Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por haber elegido el track A y estar en esta ponencia, que espero que os guste a todos. Bueno, ya me ha presentado Juan Carlos fenomenalmente, muchas gracias, así que tampoco quiero hablar mucho de mí, pero sí quiero hablar de la comunidad WordPress. Todos los que estamos aquí ya formamos parte de la comunidad WordPress, aunque sea la primera vez que venimos a una WordCamp, aunque nunca hayamos estado en una Meetup, ya formamos parte de la comunidad. Y os animo sobre todo a que vengáis mañana al Contributor Day. Ayer estaba hablando con unos amigos que me decían, pero esto del Contributor Day, de eso que hacéis el domingo, es para gente que ya sabe mucho, para profesionales de WordPress. No, todo lo contrario, es para aprender a contribuir a WordPress. Si no sabes absolutamente nada de lo que es WordPress, entonces es cuando tienes que venir mañana con tu portátil para aprender todo lo que los demás podemos ofrecer. Vas a aprender a contribuir a WordPress y a mí, realmente mi primer Contributor Day me cambió la vida y creo que os puede cambiar la vida también a vosotros. Así que por favor no dejéis de venir mañana si queréis dedicaros a cualquier cosa que tenga que ver con la publicación de contenidos, porque de verdad que os va a encantar. Y bueno, ya voy a entrar al grano. Hoy quiero hablar de cómo se diseña una web. Cómo se diseña una web y cuánto cuesta. Esto es lo que yo entiendo que es el proceso de creación de una web. Desde la investigación, siempre parte de una investigación, o bien de las necesidades del cliente, también del mercado. Siempre se empieza con una incógnita. Después tenemos que tener un contenido. Hacemos un boceto. Preparamos la página web en estática. Después la página web dinámica. Después maquetamos en HTML, CSS, JavaScript. Voy a hacer un recorrido ahora rápido, pero después vamos parte por parte. No os preocupéis que os veo ahí. Después lo integramos con WordPress, que esto también es algo importante. Hay gente que piensa que cuando utilizamos WordPress para crear una página web, no utilizamos ni HTML ni CSS. No, siempre primero tenemos que tener una plantilla desarrollada con HTML y CSS. La podemos adquirir de un tercero o desarrollarla, maquetarla nosotros mismos. Pero siempre WordPress necesita de ese código. Después lo integramos con WordPress, lanzamos la web. Siempre tenemos que hacer un test. Y una web con WordPress nunca acaba. Siempre necesita un mantenimiento. Entonces, vamos a ir ahora paso por paso. Cuando el cliente contacta contigo y te dice que necesita una página web, lo primero que surgen son preguntas. El cliente te dice, bueno, es una web sencilla, de cuatro páginas, dame precio. ¿Sí? ¿No? Pasa, ¿verdad? Os ha pasado a todos. Pasa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerle un montón de preguntas. ¿Qué tipo de web necesitas? ¿Para qué la quieres? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué sensación quieres que los usuarios tengan cuando accedan a tu página web? ¿Qué quieres que haga la web? ¿Necesitas que los usuarios hagan algo en la web? ¿Simplemente quieres que se informen? ¿Quieres que te devuelvan algún tipo de contenido? A partir de ahí empiezan las preguntas. Yo en esta presentación solo voy a hablar de la parte de diseño. Pero cuando diseñamos la web, aunque no vayamos a programar nada, bien porque lo vayamos a derivar a un tercero, o bien porque no nos dediquemos a eso, siempre tenemos que tener en cuenta para qué se va a utilizar esa web. Una vez que tenemos esas preguntas resueltas, una de las cosas que he dicho es que el cliente te dice que quiere una página web con cuatro páginas, o a veces te dicen que quiere una página web que solo tenga una página. Eso nunca lo decide el cliente. Eso lo vamos a decidir nosotros como diseñadores. El cliente cree que necesita algo, pero nosotros como profesionales somos los que vamos a llegar a través de estas preguntas a averiguar qué es lo que realmente el cliente necesita y qué es lo que le podemos ofrecer. Una vez que tenemos el briefing creado, pasamos al contenido. Normalmente lo que decimos es que no empezamos a diseñar la web hasta que no tenemos todo el contenido, porque el diseño lo hacemos en base al contenido que tengamos. Pues no sabemos si vamos a maquetar un texto a una columna o a dos columnas o a cuatro columnas hasta que no tengamos el contenido. ¿Qué textos vamos a tener? Pero eso en la realidad no ocurre. Nosotros estamos hablando de que somos profesionales, realmente trabajamos en esto y la teoría está muy bien, pero la realidad es que el cliente no va a tener los contenidos definitivos y lo que tiene es mucha prisa por publicar. Esa es la realidad. Entonces muchas veces tenemos que imaginarnos o hacer una apuesta por cuáles van a ser esos contenidos definitivos. Cuando estamos en esta primera fase de recopilar el contenido, tenemos que pensar en los textos, pero también tenemos que pensar en las imágenes. Dependiendo del tipo de negocio, podemos utilizar fotografías de banco de imágenes, los hay mejores y peores, hay presupuesto para comprar fotografías o tenemos que descargarnos una de esas imágenes libres de derechos. ¿Podemos contratar a un fotógrafo para que vaya, sobre todo si es un establecimiento, un comercio, hay presupuesto para contratar a un fotógrafo que vaya a hacer las fotografías? ¿Qué tipo de fotografías vamos a utilizar? Si el cliente va a contratar al fotógrafo, podemos hablar nosotros primero con el fotógrafo y decirle cómo son las fotografías para web, porque un fotógrafo no tiene por qué saber cómo luego nosotros necesitamos las fotografías. Yo para utilizar una foto para web, necesito que el plano esté muy abierto para que luego yo tenga margen para cortarla en vertical o en horizontal. Si el fotógrafo directamente cierra el plano y me da la imagen definitiva, a mí me está haciendo una faena. Si yo puedo hablar primero con el fotógrafo, para mí es oro puro, porque le voy a explicar qué tipo de imágenes necesito. Si el fotógrafo está acostumbrado a trabajar con diseñadores web, ya sabrá qué tipo de fotos tiene que hacer. Vídeos. El cliente me va a pasar los vídeos o me va a pasar una URL directamente de YouTube o de Vimeo. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos recopilando todo ese contenido. Lo tenemos que tener en cuenta tanto para el presupuesto como para el planteamiento que vamos a hacer del diseño de la web, de cómo va a ser finalmente nuestra web. Después, cuando ya tenemos todo el contenido o nos imaginamos un poco el contenido que vamos a llegar a tener, hacemos un boceto. La literatura en torno a esto cambia bastante. Hay quien lo llama wireframe de baja fidelidad cuando son este tipo de esquemas. Luego, cuando ya tienen los colores y las formas definitivas, lo llama wireframe de alta fidelidad. A veces también se llama... A alta fidelidad se le llama mock-up. Bueno, en fin. He hablado con distintos profesionales y al final hay diversas opiniones respecto a la nomenclatura, pero bueno, en cualquier caso, primero lo que hacemos es un esquema de lo que va a ser la web. ¿Cómo vamos a distribuir en el espacio los contenidos que tenemos para conseguir comunicar al usuario? No utilizamos colores, no utilizamos tipografías definitivas. De hecho, al principio, no utilizamos ni siquiera los textos definitivos. Simplemente decimos unas líneas de aquí irá más o menos un texto pequeño, aquí irá un texto más grande. Y luego ya sí que pasamos a incorporar los textos de verdad en este esquema. Pero no nos distraemos con colores ni con tipografías, ni con nada. Simplemente distribuir, jerarquizar. Los tamaños sí que van a ser definitivos, pero no tenemos colores ni formas definitivas. Este procedimiento nos va a permitir también ir cerrando etapas con el cliente y en el mejor de los casos también ir cobrando. Cuando aprobemos el wireframe ya no volvemos atrás, no me vas a hacer cambios y me vas a pagar. Esa es una opción que podemos tener. Lo acordamos previamente con el cliente. El poder hacer fases y poder ir cobrando si es un proyecto grande nos va a venir muy, muy bien. Y sobre todo, es verdad que después vamos a cambiar cosas, pero el hecho de tener la posibilidad de ir cerrando cosas que ya van a ser definitivas nos va a ayudar a obtener un mejor resultado. Una vez que ya tenemos este esquema, el wireframe, vamos a pasar al mockup o wireframe de alta fidelidad. Aquí ya sí vamos a incorporar todos esos contenidos más definitivamente. Realmente vamos a ir viendo un poco qué más cosas tenemos en cuenta cuando ya estamos en esta fase. de mockup. La tipografía, para mí, es lo más importante. Para mí es el... Jeffrey Zerman, que no sé si le conocéis, es un diseñador muy famoso, dice, la tipografía de la web es el 90% y el otro 90% es el espacio en blanco. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Cuando estamos haciendo el diseño de la web, tenemos que pensar en qué tipografía vamos a elegir. La tipografía va a comunicar el estilo que le queremos dar a la web. También vamos a decidir si tiene que ser una tipografía más legible o no es tan importante que sea legible. Una tipografía para los titulares quizá y otra para los párrafos. Nos vale solo con una tipografía. Es una de las decisiones que el diseñador toma. Después vamos a decidir el tratamiento que vamos a hacer a los textos y eso es lo que estudia la tipografía responsive que no sé si es de mala educación autorreferenciarse pero en WordPress TV tenéis unos vídeos muy chulos de una tal Ana Cirujano que es tan fenomenal sobre este tema. Una vez que tenemos definida toda esta tipografía, cómo se van a comportar los textos, pasamos a la paleta de colores. Normalmente se definen unos ocho colores. Para mí es muy útil la referencia de Google del Material Design y la utilizo bastante. Es definir unos colores primarios, unos secundarios, colores para los divisores. Definimos una paleta para la web y utilizamos esos colores. No nos podemos salir de esa paleta porque va a formar parte de la hoja de estilo y la hoja de estilo que utilicemos en la web va a ser fundamental. Entonces, tipografía, colores, los márgenes, también lo vamos a decidir en este punto. La interactividad. Los botones, desde mi punto de vista, es una oportunidad de oro para transmitir. Cuando estamos en la fase de investigación, el cliente nos puede aportar una identidad corporativa que ya esté creada o nos puede pedir que también inventemos, diseñemos, creemos una identidad corporativa nueva. Para mí, los botones de las webs es una oportunidad de oro para darle a la web un estilo, una característica. Y es algo que también, una de las cosas que hay que tener en cuenta. Los botones no se diseñan solos. Hay que decidir cómo hacemos los botones y los diferentes estados que va a tener el botón. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son los separadores de sección. Y también es una oportunidad de oro para darle una impronta a una web. Hay páginas web cuya característica más importante son los separadores que tienen. Sobre todo ahora con CSS que se pueden hacer... Antes era muy difícil, había que ser un matemático para poder hacer eso con CSS, pero ahora es muy sencillo. Entonces, los diseñadores tenemos que saber que tenemos esa oportunidad para darle una impronta determinada a una web a través de cómo definamos los separadores de sección. Es una de las cosas que podemos tener en cuenta. Los fondos. Vamos a utilizar imágenes de fondo, vamos a utilizar patrones. Aquí también tenemos una oportunidad de oro y es algo que tenemos que definir. Van a ser colores lisos, van a ser... No sé, pues como lo que nos ocurra para eso, para transmitir el branding de la marca, ¿no? Y es algo que también pues tenemos que tener en cuenta. Set de iconos. Podemos, si hay presupuesto, diseñar unos iconos ad hoc para este proyecto y dibujarlos nosotros mismos o contratar incluso a un ilustrador que nos haga unos iconos que vayan con la marca de nuestro cliente. Si no hay presupuesto o lo que sea o no es pertinente o no es tan importante pues podemos utilizar algunos iconos. Pero también vamos a tener que tener esto en cuenta porque vamos a tomar la decisión de elegir esos iconos. Es un trabajo del diseñador y también hay que pues tenerlo en cuenta, ¿no? Estos son los dash icons de WordPress que podemos utilizarlos. Tratamiento fotográfico. Tanto si utilizamos lo que hablábamos antes de las fotografías, ¿no? Tanto si nos las bajamos de un banco de imágenes de pago o de libres de derechos como si contratamos un fotógrafo. Nosotros como diseñadores tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer con esas fotos. Y también es una muy buena oportunidad para definir, para que las fotos estén alineadas con el branding de nuestro cliente. Es otra decisión que tenemos que tomar y que hay que tener en cuenta. Vamos a poner todas las imágenes redondas o le vamos a poner que estén siempre en blanco y negro y cuando pases el ratón se pongan de un color determinado o del color de la imagen. Vamos a ponerle a lo mejor por experiencia de usuario necesitamos que si el animal es un mamífero que tenga el color de los mamíferos que en este caso es el amarillo. En fin, esto también lo va a decidir el diseñador y también es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos piden el presupuesto. Que vamos a tener que tomar esta decisión. Aprovecho para decir que el diseño también puede generar locking. No solo una mala programación. Cuando nosotros utilizamos Photoshop para recortar una imagen o para pasarla a blanco y negro o para ponerle una banda amarilla abajo estamos tomando haciendo una muy mala práctica porque esto siempre hay que hacerlo con CSS. Nosotros a la página web siempre, siempre, siempre vamos a subir la imagen optimizada pero en bruto. Nunca le vamos a hacer este tipo de de acciones. Esto se hace por CSS. ¿Por qué? Porque si el día de mañana queremos hacer un cambio por CSS es muy sencillo cambiarlo. Pero si subimos la imagen ya modificada vamos a tener que bajar la imagen y si tenemos esa imagen en bruto la vamos a poder modificar pero puede que esa imagen incluso haya desaparecido la hayamos machacado y ya no contemos con ella. Con lo cual tenemos que tener siempre en cuenta que esto no genere dependencia. Se hace con CSS. Y una vez que ya tenemos el mockup o el wireframe de alta fidelidad tenemos todos los elementos de la página web definidos el cliente lo ha probado ya tenemos prácticamente pues todo el diseño de la web hecha y lo que hacemos es montar el prototipo. El prototipo es pues todas las pantallas de la web las que sean una o cien pero ya tienen la interactividad añadida. Entonces de esta manera aunque no haya nada programado todavía cuando pinchas en un botón te lleva a la página correspondiente. El prototipo se hace para hacer pruebas de usabilidad para ver si realmente el usuario cuando llega a ese sitio comprende que eso es un botón o hay que ponerle un más o incluso hay que poner haga clic aquí. El prototipo se hace para ver si el usuario sigue por el caminito que como siempre dice Fernando Tellado si realmente el usuario sigue por el caminito que nosotros le hemos marcado o no. Entonces después de estas pruebas de prototipo ya tendríamos nuestra bueno me he adelantado tendríamos nuestra web totalmente diseñada. Y ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación que es bueno cómo se diseña una web y cuánto cuesta. Entonces voy a hablar del precio. Hemos visto cuánto cuesta del esfuerzo que hay que hacer de todo lo que tienes que tener en cuenta y seguro que me he dejado algo por el camino y ahora vamos a ver el precio. Yo bueno siempre digo que nunca dejo de formarme y es verdad una de las cosas que he estudiado es dirección comercial y marketing. Cuando somos diseñadores nos viene muy bien saber de marketing sobre todo si además somos freelancers. Y yo cuando estudié marketing me explicaron que había una cosa que eran las cinco P's del marketing. Antes habían sido cuatro y ahora ya después añadieron atención al cliente y ahora son cinco. Y aprendí que el precio no lo fija el departamento financiero de las empresas sino que el precio lo fija el departamento de marketing. Porque cuando tienes que fijar un precio y hay mucha gente que lo recomienda así siempre te dicen bueno para poner tus precios tienes que tener muy claro cuáles son tus gastos cuánto te cuesta a ti realmente mantener tu negocio. Y entonces tienes que poner un precio por encima de los gastos para obtener un beneficio. Sí, vale. Sí, estoy de acuerdo con eso pero me parece que no es algo que tengamos que tener en cuenta. Tienes que conocer ese dato pero no tienes que basarte en eso. El precio es la cantidad más alta que un cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio. Entonces averiguar esa cantidad es complicado porque realmente claro no te puedes pasar porque tú realmente quieres poner un precio que el cliente vaya a pagar y tampoco te quieres quedar corto porque lo vas a pasar fatal y al final igual vas a tener que incluso cerrar el negocio. Entonces siempre te vas a tener que hacer una apuesta y dar un precio que el cliente pueda pagar. Pero no te puedes basar solo en los gastos que tú tengas. ¿En qué te tienes que basar? Pues te puedes basar en muchas cosas pero para mí lo más importante es en cómo tú te vas a posicionar en el mercado. ¿Cómo te vas a valorar? En todas esas preguntas que le hacemos al cliente para diseñar la web una de las preguntas que le hacemos es ¿cuánto presupuesto tienes? Como hablaba antes de lo del contenido que la mayoría de las veces no vas a tener todo el contenido cuando te pongas a diseñar lo que te va a pasar y sé por experiencia es que el cliente te va a decir no, no tengo presupuesto para esto pues tú dime una cantidad y si la podemos afrontar pues nos parecerá bien y si nos parece muy alta pues ya te diremos que lo bajes o veremos a ver cómo podemos quitar conceptos para que lo podamos afrontar pero no, no hemos pensado en un presupuesto definitivo. El cliente muchas veces no conoce cuál es su presupuesto no sabe cuánto quiere invertir es verdad no nos va a decir el cliente no nos va a decir tengo 3.000 euros hazme una web tengo 50.000 euros hazme una web no nos lo va a decir así porque realmente es lo que nos encontramos cada día pero sí que es una de las preguntas que tenemos que hacer preguntarle al cliente cuánto está dispuesto a invertir para para este para que le diseñemos la web si el cliente tiene urgencia pues entonces vamos a tener que dedicar recursos extra y vamos a tener que subir el precio hay una serie de cosas que bueno que hay que valorar pero sobre todo y es una reflexión la reflexión con la que me gustaría que os quedara es hoy es que bueno yo cuando cuando estudié marketing tuve un profesor de política de precios que nos hizo un ejercicio que era el restaurante de una mesa y yo es algo a lo que siempre recurro cuando tengo que dar un presupuesto y os lo voy a contar a ver a ver que os parece bueno el profesor nos habló de pues esto de cómo te quieres posicionar de que para poner precio pues que había tipos de negocio que eran de rotación otros que eran de margen de margen que si tú querías pues hacer muchas webs muy baratas o hacer webs muy caras todo esto nos lo explicó nos explicó pues todo esto que os acabo de contar y luego nos puso el ejercicio ¿no? el ejercicio bueno pues nos pasó una hoja de Excel con todos los gastos que tenía el restaurante y nosotros nos pusimos por grupos y nos pusimos a calcular vale si es un restaurante que tiene solo una mesa que tiene ocho comensales solo va a poder dar una cena por día entonces vale vamos a dividirlo no he dicho cuál era el ejercicio era que perdón qué precio le ponemos al menú por comensal por comensal para que te salga bien el negocio ¿no? de un restaurante que solo tiene una mesa a cuánto tengo que poner el cubierto por comensal es una mesa de ocho personas y tal nos dio los gastos entonces teníamos unos costes de pues 143 mil y pico al año entonces lo dividimos entre 360 días lo dividimos entre ocho y nos daba 50 euros 50 euros de gasto por comensal entonces dijimos bueno a ver pero si solo tiene una mesa entonces es un restaurante muy exclusivo no te puede costar 50 euros aquí por lo menos venga vamos a meterle vamos a hacer bien el ejercicio vamos a ponerle 400 euros venga vamos a poner 500 euros es un restaurante que ir te cuesta 500 euros el profesor iba recogiendo los ejercicios y tal 500 tal así que no os habéis enterado de nada tal y nos contó que este restaurante existe de verdad es el restaurante Mibu que está en Tokio en el barrio de Ginza y es un restaurante súper súper exclusivo y vale 1000 euros el cubierto ni 300 ni 500 no vale 1000 euros o sea este cuesta 8000 euros cenar esa cena en el restaurante por supuesto que la comida es exquisita si habéis estado en Japón sabéis que aunque te comas un trozo de brocheta en la calle está exquisito o sea por supuesto la comida cumple y tal pero es que no estamos hablando de lo que te estás comiendo no es que la web sea buena o no por supuesto que es buena esto es Japón está riquísimo lo importante del Mibu es esto que la gente que va se hace la foto con los señores Isida se hace la foto con los señores Isida hace el vídeo para Youtube y dice yo he estado en el Mibu pone los comentarios wow que suerte la tuya y hay otro que dice yo también he estado esto es lo que realmente busca Mibu y yo cada día trabajo muy duro para que mis clientes digan orgullosos esta web me la ha diseñado Ana Cirujano y esto es con lo que quiero que os quedéis que vuestros negocios sean el Mibu y que no os conforméis con cubrir gastos sino que digáis es que yo quiero que el día de mañana mis clientes digan yo he estado a mí me ha hecho la web esta persona así que os animo es que es ricasco ok ok I'll do my best question in English tu puedes answer en español gracias por la presentación it was amazing I need to ask you how do you get paid you showed us the overall but do you break it down in many steps or just one two three like down payments somewhere in the middle and then full payment in full depende del proyecto si es un proyecto muy grande lo mejor siempre es ir por partes si es un proyecto pequeño siempre pido al menos el 50% por adelantado aunque a veces tengo que ofrecer tres pagos 40% por adelantado y luego 30 30 pero siempre necesito que el cliente ponga de su parte porque yo en el momento que recibo la petición ya me pongo a trabajar entonces siempre cobro algo por adelantado y esto si podemos cerrar fases siempre es lo que decía antes siempre tenemos que intentar buscar ir cerrando tanto para que no nos mareemos y no hagamos perder el tiempo al cliente como para que que podamos ir cobrando si es un proyecto pequeño pues simplemente lo dividimos en pagos cobramos para adelantado y cuando terminemos pues se cobra a la finalización del proyecto cuando ya la web está en el servidor del cliente pues cobramos y por supuesto siempre siempre ofrezco mantenimiento y explico que wordpress es un software libre de código abierto en fin todas las cuestiones de seguridad y de mejora que tienen que cubrir con el mantenimiento gracias por tu pregunta tenéis hambre ¿eh? bueno primero felicitarte me ha parecido buenísima super inspiradora estoy super feliz ahora mismo quiero que mi próxima abuela la diseñes tú y hasta te pago y todo hay una parte cuando explicabas todo el proceso de desarrollo y demás y el momento de la decisión del cliente del presupuesto yo creo que eso es lo más importante que ha dicho eso nos cuesta mucho o sea no usas analogías por ejemplo para explicárselos yo estaba pensando mientras tú lo estabas explicando es decir es verdad lo que cuesta muchas veces nos cuesta decirle a un cliente ¿cuánto presupuesto tienes? yo lo he hecho toda la vida porque he comprado muchas cosas en el mundo de la empresa y cuando tú por ejemplo fíjate una cosa haces una vez en la vida te vas a casar por ejemplo vas a comprar el traje de novia que he estado viendo esta mañana un programa esto de novias y tal soy muy fan y lo primero que te preguntan es cuánto presupuesto tienes y a nadie le extraña y sin embargo a nosotros parece que nos cuesta mucho ¿no? o sea ¿tú crees que es una barrera que es más nuestra que del cliente? o ¿hay alguna manera de explicarse al cliente para que no le caiga mal? ¿sabes? como decirle bueno ¿en qué rango de precios nos movemos? o sea algo así ¿qué es lo que mejor a ver yo también esa pregunta me sirve para ver qué tipo de cliente es si es una persona que está mandando 18.000 emails por todo internet y que realmente no le interesa mi trabajo sino que simplemente está pues oye esto de una web ¿cuánto valdrá? a ver esta ¿qué precio me dice? a ver si me va a decir 100 euros o me va a decir pues yo lo primero que le digo es darle una orientación efectivamente le digo bueno pues esto te puede costar de tanto a tanto y ya si me dice me cuadra hazme el presupuesto entonces ya me pongo a trabajar pero es verdad que sí más o menos hay que darle una orientación yo también lo que hago con los presupuestos siempre es desglosar absolutamente todo lo que hago como he hecho aquí no no es que no es pinta y colorea es que yo tengo que tomar un montón de decisiones y que además soy una diseñadora profesional que voy a tener en cuenta muchísimas cosas que a lo mejor el cliente no tiene entonces que al final hacemos una labor de consultoría lo del presupuesto pues sí es darles un rango de precios una orientación probablemente ¿sabes qué pasa? que yo creo que también las profesiones que somos más creativas nos da nos cuesta nos cuesta darnos cuenta de ¿perdona? ponernos precio claro ponernos precio y también hay algo que se hace que los programadores sí pueden hacer o lo hacen con más facilidad que es decir mira yo tengo este precio ahora pero es que yo a lo mejor estoy 60 horas pensando cómo puedo inspirar o cómo puedo dar una sensación de calidez y yo no te puedo cobrar 60 horas o a lo mejor se me ocurren 5 minutos o a lo mejor es algo que yo que sé pues eso entonces no puedo cuantificar lo precio ahora como si puedes hacer cuando estás maquetando ¿no? entonces claro pues sí efectivamente puede ser puede que seamos nosotros que tengamos que aprender a la hora de hablar de precios pues que no nos importe tanto seguramente bueno gracias Fernando buena sana ha sido genial la charla me ha gustado mucho gracias pues compartiendo con lo que dice Fernando a mí lo que me funciona un poco sería la la intuición un poco ¿no? de ¿cuánto podría estar dispuesto a pagar ese cliente por mi trabajo? evidentemente si lo puedes preguntar pues es genial ¿no? esto sería sería uno ¿no? y luego sentirme realizado es decir como tú dices yo no trabajo por ejemplo por horas que hay gente que lo hace y me parece genial entonces ¿cuánto estoy dispuesto? o sea ¿qué es lo que quiero cobrar por este trabajo para sentirme realizado? porque en el mundo web tú le vas a dedicar más horas seguramente de las que les podías presupuestar si lo haces por horas entonces yo hago esta combinación pero no no me parece genial ¿no? si tú eres capaz de preguntarle en todos los casos y demás y normalmente entre estos dos baremos me suele funcionar bastante bien no sé si tú haces diseño y desarrollo las dos cosas sí y bueno la idea es un poco un poco eso evidentemente ya te digo es que si lo hiciera por horas siempre yo creo que palmaría seguro claro es que lo de las horas para mí es igual que lo que hablábamos de los gastos que yo lleve una vida austera y humilde no quiere decir que yo tenga que cobrar poco o sea yo no me puedo fijar en mis gastos yo tengo que fijarme en lo que yo te estoy ofreciendo en lo que yo tengo que para el precio yo te miro más a ti que a mí ¿qué tiene que ver? y si o si yo tengo quiero llevar una vida pues de de mucho lujo te voy a cobrar más ¿no? los gastos es que a ver eso por lo menos llegan al break even pero es que es un dato simplemente que hay que conocer pero no en el que basarse y para mí lo de las horas es lo mismo y yo creo que está claro que cuando tienes más proyectos tú tienes más confianza en tu trabajo y te dan mucho o sea te dan menos miedo realmente lo que decías de pedir el máximo dinero posible el precio más alto por el mismo trabajo que eso también está un lugar y cuando también sabes realmente lo que cuesta hacerlo y lo que pasa realmente y no te basas tanto en la teoría o lo que te han contado sino que realmente tú sabes lo que le vas a ofrecer al cliente y sabes que se va a quedar tan contento que lo va a pagar tan a gusto porque es que además luego es eso es lo mejor que cuando nos ofrecen un buen servicio es que lo pagamos y nos quedamos tan contentos tampoco hay que tener miedo a eso a confiar en que el cliente va a disfrutar pagando por nuestro trabajo que muchas veces también es eso que como que pues eso el complejo de inferioridad el síndrome del impostor pues contra todo eso tenemos que lidiar claro muchas gracias Ana gracias a ti Javi hola Ana felicidades bueno muchas gracias yo lo que quería comentar y añadir a lo que preguntó Fernando el problema que tenemos realmente es que vienen a decirnos cuánto cuesta entonces lo que nos cuesta a nosotros es preguntarle al posible cliente es cuánto tienes o sea no puedes preguntar esto no es realmente la encrucijada que tengo yo para decirle cuánto pasta tienes el tema es no es como te están preguntando realmente el problema que nos enfrentamos por lo menos que me es eso me encuentro con la barrera de decir cuánto tienes sí yo creo que es más bien el problema ese porque se nos adelantan yo creo que es eso claro a ver también lo que ocurre es que a ver y también pasa mucho en el mundo de Wordpress lo hablaba el otro día con Mauricio Gelbes decía claro es que hay mucha gente que no sabe de Wordpress pero necesita el dinero y entonces se dedica a esto sin saber que también eso pues daña la marca Wordpress porque hay gente que realmente está dando un producto o un servicio de una calidad pésima pero es Wordpress por la facilidad que tiene Wordpress de publicar para cualquier persona que aunque no tenga conocimientos técnicos claro esa persona también al pedirte precio te está preguntando tú eres de los de 100 euros o tú eres de los de 100.000 euros claro pero por eso nosotros le tenemos que devolver al cliente y también hacemos esa consultoría realmente cualquier comercial te va a decir cualquier vendedor porque a mí también me gusta decir mira yo soy vendedora no comercial vendedora yo vendo y estoy muy orgullosa de vender porque también es eso que entonces un buen vendedor es el que hace más preguntas para qué lo quieres qué quieres conseguir y ahí es donde está el precio en eso en qué necesidad te voy a qué dolor que se dice ahora mucho con la experiencia de usuario qué dolor te voy a a solucionar entonces en función de eso es de lo que ponemos el precio ni siquiera del dinero que tiene porque es que si no tiene dinero a lo mejor lo tiene que conseguir porque yo muchas veces no tengo dinero para comprarme cosas pero trabajo para conseguirlas entonces a lo mejor podemos generar ese deseo en el cliente para que pida un crédito y entonces le desarrollemos nosotros la web y es eso pues ofrecerle nuestra sabiduría en eso en nuestro hacerle la consultoría de mira yo tengo un restaurante te puedo ofrecer marisco o te puedo ofrecer unas aceitunas si yo abro una lata y te sirvo las aceitunas no te voy a cobrar mucho y si te lo puedo hacer tengo aceitunas si y yo te pongo bueno si tengo tiempo porque a lo mejor estoy ocupada sirviendo el marisco y no tengo tiempo para poner las aceitunas pero bueno también para qué sirve la comunidad wordpress para conocer a todo tipo de perfiles a lo mejor yo tengo un amigo que solo abre latas de aceitunas te puedo pasar a su contacto y yo me ocupo del marisco o incluso yo no llego al marisco este plato no lo sé cocinar pero tengo el teléfono de quien sí te lo puede hacer tengo el teléfono del mi bu te lo paso entonces es eso que es una labor pues mira muchas veces se dice estamos el 80% pensando y el 20% desarrollando yo añadiría y el 80% viendo a ver qué es lo que realmente tenemos que hacer definiendo el proyecto con el cliente y viendo a ver qué servicio o incluso podemos hacer fases si el cliente te dice mira es que yo quiero que me lo hagas tú pero tengo tanto que eso también me lo han dicho mira Ana tengo este presupuesto a veces pasa ¿me puedes hacer una web con esto? y yo digo mira puedes salir con esto te puedo hacer podemos empezar aquí y luego vamos viendo cómo vamos a ir mejorando salimos con un proyecto Lean como se suele decir ahora Lean Startup pues también le podemos decir eso bueno que yo me enrollo que tenemos todos mucho hambre ¿no? un par de preguntitas para yo voy rápido lo primero tipografía será buena esta es genial bueno muchas gracias Jonathan después preguntarte hemos visto muy completa la presentación pero en la parte de boceto y mockup te reúnes con los clientes se los mandas directamente por correo que lo analicen ellos ahí es un punto que siempre estamos en la discusión de cuántas reuniones hacemos con el cliente cuántas no hacemos con el cliente mira con respecto al tema de reunirse con el cliente últimamente y cada vez más la gente que asesora emprendedores les recomienda que no se reúnan con el cliente y que intenten hacerlo todo en remoto porque el tiempo vale mucho y tal yo disfruto muchísimo reuniéndome con el cliente y además me aporta muchísimo para luego el proceso creativo un restaurante me pide una página web yo voy al restaurante y descubro que tienen un papel pintado en la pared que es flipante que le puedo hacer una foto y lo puedo poner de fondo en la web tú si tú me has mandado un formulario y yo te hago la web ¿cómo descubro yo que tienes unas ventanas? que tienes una... al final ese es el branding ¿no? contar una historia a través de elementos de botones pero es que para eso si tú vas conoces al cliente al final te cuenta cosas de su familia incluso pues eso si es un comercio un restaurante algo físico pues puedes ver la arquitectura del edificio y de ahí puedes sacar cosas para luego que la gente cuando entre en la web pueda tener una experiencia parecida a cuando visita el negocio y en las reuniones con el cliente sobre todo en la fase inicial puedes obtener muchísima información que te va a facilitar luego el trabajo con lo de los mockups pues depende si yo puedo enviarlo dependiendo también del nivel de conocimientos que tenga el cliente el cliente va a entender cuando yo le envíe ese esquema me va a decir pero Ana que esto está negro pero dale color entonces yo tendré que decir explicarle bueno pues vamos a ir por fases dependiendo del tipo de cliente pero a mí me gusta mucho reunirme y yo viajo mucho y me gusta mucho trabajar en remoto pero también me encanta eso reunirme y tener una relación con el cliente y entonces eso pues depende depende de la necesidad si tú lo puedes resolver a ver todo lo que puedas resolver fácilmente pues no haces perder el tiempo a nadie pero que luego que en esas reuniones se pueda obtener muchísima información que puede ser muy valiosa para luego atajar a mí me gustaría aportar múltiples reflexiones con respecto a esto primero hemos visto antes las primeras slides de lo de 350 euros bueno era Rosa las que lo sacaba pero primero explicarle al cliente si quiere comprar un producto o un servicio ¿vale? porque cuando vamos donde clientes supongo que nos habrá pasado a muchos de nosotros nos hemos plantado allí con un presupuesto de mil dos mil y cinco mil y tú te lo lees desde la perspectiva profesional y la tabla de características del producto más o menos encaja entonces ostras ahora como empiezo a explicarle a este señor que uno y el segundo y el tercero no tienen nada que ver ¿vale? pues bueno ya como decía Fernando que se acaba de marchar primero explicarle el tema de los coches que no es lo mismo que un Dacia te lleva de aquí a Madrid igual que un Audi pero no son lo mismo ¿verdad? y lo tenemos todo clarísimo todos lo tenemos clarísimo entonces explicarle el tamaño de su web lo que es el tamaño de su web explicarle la dedicación que vas a tener la disponibilidad que vas a tener los recursos que estás implicando cómo lo estás cómo vas a hacer el proyecto qué procesos vas a seguir volumen de reuniones mira es que mínimo me voy a tener que reunir contigo entre cuatro y siete veces y si eres muy pesado se me puede ir hasta diez la cosa o sea que estoy encima asumiendo unos riesgos enormes cada vez que cierro un proyecto un proyecto web y pienso que el problema principal es nuestro porque me arriesgo a decir delante de todos vosotros que el 70% de los que hace proyectos web pierde dinero pierde dinero algunos lo saben y otros no lo saben o no lo quieren saber pero esa es la realidad del mercado porque dices no es que yo te lo he vendido de X manera y esto era X dinero y yo ya te lo he entregado pero quién se luego cuando te dicen no es que no quería es que quiero de esta manera ¿quién es el que le para los pies y le dice no como decía Rosa? pues en el 80% de los casos no es así ¿no? pues si no no tenemos más clientes pues si no mira qué malos son estos qué tal qué cual entonces esos riesgos también habrá que plantearlos en el presupuesto y explicarlos y documentarlos en ello y no nosotros mismos generar precios ancla que nos autolimitan vale y luego hago el simil un poquito para mí y dándolo con la conferencia de Ana para mí un agüete es como un edificio como un edificio creo que el simil me sirve muchísimo tú quieres un edificio de tres plantas de siete de doce lo quieres que aguante temporales lo quieres que además la gente cuando lo vea le entren ganas de entrar corriendo lo quieres además que esté en el centro de la Gran Vía o lo quieres en la periferia de Bilbao un poquito ¿cuántos metros necesitas? y luego ya entramos un poquito en la parte estrategicana yo no sé si para diseñarlo me voy a tirar veinte horas o sesenta porque depende de mi inspiración de que hoy me haya levantado bien de que encima no haya encontrado el punto vale pues eso ya sería un poco la firma del arquitecto el nivel de calidad que nosotros empleamos el expertise que tenemos etcétera pero pienso que el formato de venta que empleamos el valor que damos a nuestro trabajo y como lo explicamos no es el adecuado ahora mismo exacto muy buena reflexión no sé si Ana quiere decir algo nada es que ricasco y vamos a comer aplausos 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 aplausos